¡Sorpresa! Gracias, gracias a todos. Como siempre estoy en muchos lugares a la vez. En el escenario, en las redes, en sus corazones, por ahí, ¿no? Hoy tengo para ustedes un estreno muy especial. Para ustedes y para todos mis seguidores de las redes, que también hay que nombrarlos. Simón, que te está pasando. Hoy van a ver el estreno más esperado de los últimos años. Algo que no se vio jamás en ningún canal del film, en ninguno. El jingle de Jaja Fin. Y no solo lo van a presenciar, sino que van a tener el honor de ver mi performance. ¿Están listos para eso?